Amigos de atomics comics bienvenidos a otro programa aquí estamos paul hola cómo están alex hola bienvenidos y hoy venimos a platicarles de un cómic de mucha acción de mucho suspenso de explosiones no bueno les venimos a hablar de betty verónica si este y barcelona o qué a chihuahuas porque barcelona no es era vicky cristina y barcelona son betty verónica y riverdale no está esta es una miniserie de tres números que escribió y dibujó adam hughes que ya habíamos hablado en un treasures sobre él pero pues bueno demos tantito biografía adam hughes es un dibujante e ilustrador norteamericano que dio sus primeros pasos haciendo páginas de cómics en la liga de la justicia post crisis esta liga de la justicia que alguien no tiene micrófono y creo que volvemos a empezar a mí y que fuéramos te vea este cabo no no le cuesta es bueno bueno no pasa nada esta liga de la justicia que iniciaron kit giffen de matis y maguire después de las crisis que fue esta onda en donde como se relanzó todo se relanzó superman se relanzó batman y la wonder woman y flash entonces por decisión ahora sí que corporativa o editorial no dice y dijo la liga de la justicia no va a poder tener a estos personajes porque pues no no queremos que superman esté ahí no queremos que la wonder woman esté ahí porque los van a estar en manos de john burn y de george pérez que iban a desarrollar su historia entonces pues después de varias negociaciones consiguieron tener a batman en esa liga y pues por eso tenemos una liga después de las crisis en donde pues sale blue bill booster gold y personajes así medio segundones también estaba john johns el detective marciano y si estaba batman pero batman en un papel este bastante curioso entonces bueno después de que maguire deja el título entra adam hughes como dibujante y desde el principio él gracias a sus influencias tipo alfons mukai y demás como que ha desarrollado una habilidad para dibujar mujeres bastante particular que le ha dado mucha fama y pues de un tiempo para acá ha sido más portadista que otra cosa pero ya tiene rato como tratando de regresar aquí en la boda de la mole en los cuatro fantásticos hizo una historia bastante cómica de que se van al bar a la despedida de soltero de ben y del pastel le salen la sociedad de villanas de la serpiente no mientras que las chavas están en el chip and dale ahí este bien divertidas no y además se llevan a cristal que es ciega no el chip and dale es así como de que pegue si tiene un buen humor y parece que por ahí este también está desarrollando ese estilo no ya como ese sello pues justo como él inició en la liga de la justicia que era de humor no este es que tiene como esa sensibilidad como jocosa y casual de la vida de las personas normales y todo cartón y es este pues más que cartón y es como muy humano siento no hizo y son y siempre juega desde sus sketches tienen ese lado humorístico pero muy de la vida real o sea son como como sitcoms un mini sitcoms o sea porque no es como de no son chistes como de pastelazo ni de nada o sea son como cosas de la vida cotidiana como podemos llamarle entonces de hecho adam hughes en muchas como portadas que hacía en sketches en convenciones fue donde se empezó a desarrollar mucho ese estilo de que hacía un personaje muy bien es digo para hacer un boceto como fan estaba impresionante pero le metía estos toques de humor que ahora frank choo ya también explota mucho pues es que finalmente frank choo es muy fan de adam hughes no y es una de sus mayores todo en todo eso que dicen explota la sensibilidad del manejo que tiene de que dibuje increíble y es bien chistoso así tiene muchos toques de humor si te digo y creo que todo lo aprendió en la liga porque al final pues así era la liga de la justicia era como ver friends no pero con superhéroes era era muy chistosa entonces pues bueno hablemos tantito de la historia betty verónica digo no sé es para para quienes no sepan nada de cómics archi cómics serán cómics para adolescentes y legendaria no la editorial es legendaria de los 40 creo existe ya llevo un ratito sin hacer ruido en méxico pero justo aquí en méxico lo que los conocimos o lo que pudimos tener al principio como niños eran estos reimpresiones de fin en formato chico de archi yo tuve muchos de esos pues porque eran fáciles de acceder y el arte de donde carlo era dan dan de carlo por donde era una maravilla si la escuela impresionante si de hecho él dibuja muy bien las chicas vamos es totalmente cartoon y el asunto pero tiene un estilito bien bonito que yo cuando cuando estaba como aprendiendo a dibujar viendo a pérez las mujeres de pérez nunca me gustaron del todo pero las de jon romita sí entonces era así como más padre y cuando vi las de dan de carlo fácil de mira como que la combinación está chida y como que agarré cositas de ambos me atrevió a hacer una comparación medio mala pero en su tiempo era como el bruce team no era una persona con muy pocos rasgos muy expresivo y la anatomía pues no era tanto cartoon no sé si tenía rasgos de repente de una persona que domina bien realista la anatomía no de dibujo si ahora sí cómics para los que también son muy nuevos a mojo ubican a sabrina es de todo este mundo de la editorial que otros personajes tenía yo sí y las gatimelódicas pero archi siempre ha sido una editorial aparte de pues de hecho mucho tiempo fue archi cómics ahorita creo que ya es parte de dc no bueno de ser creo que la compró warner no estoy seguro cuál es la condición actual pero si durante décadas fue archi cómica hasta antes de la muerte de archi cuando volví a ver en el mapa personalmente literal porque cuando iba a la tienda de cómics seguían lanzando estos los digest no que eran muy bonitos y unas recopilaciones de todo el trabajo ochentero noventero que quizás fue lo más fuerte por lo menos para nosotros de archi hasta que llegó esta famosa muerte de archi fue una renovación que llevó a esto años después sí que ahora han tratado de darle este sentido como mucho más no no realista sino como ya no tan importante de modernizarlo un poco no porque finalmente pues archi era de esa época no desde los diners este de los de los cuarentas no entonces bueno ya rompieron mucho la dinámica no porque de una forma magistral siempre veíamos de eterna lucha entre quien se quedaba con el amor de archi el triángulo amoroso entre archi betty verónica un poco lo que hacen en rama y medio en el manga que a mí se me hace bien difícil que durante años puedas mantener una dinámica entretenida para los lectores jugando con esa premisa siempre no a ver quién se queda quién se queda y archi siempre lo hizo de forma muy sobresaliente si no pues estuvo en el mercado mucho tiempo no sé qué pasó en algún momento que empezó a bajar y pues bueno ahorita están tratando de hacer un relanzamiento no me gusta mucho lo que hacen alterno porque pues están mezclando archi con otros personajes incluso hubo un un crossover de archi y punisher no en los noventas y de hecho romita lo dibujo no dice más y está muy chistoso pero es absurdo el dibujo es hermoso pero si ya la historia es una payasada es una payasada es como lo que hemos siempre criticado de conan y eso de los avengers no sé qué marvel la estás cajeteando bien se los dije pues no me quisieron hacer tú le echaste la sal o mejor alex es este como se llama de estas personas que soy el director un consejero un consejero editorial y aconsejó que retomaban a conan con venom no 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 qué tontería y punisher y wolverine y wolverine si no es una tontería pero bueno regresando a betty y verónica pues bueno adam hughes hace una historia bastante simpática como conservando un poco esta esencia de los 40 pero pero pues trayéndolo a la época actual no en donde el centro de la historia es el conflicto entre betty y verónica que está padre eso no nos alejaron de justo lo que decíamos que era la eterna premisa del exacto y pues el pleito en este caso es por salvar el diner de clásico donde se reúnen siempre a echarse su malteada y demás y está a punto de quebrar y betty lo quiere salvar y verónica quiere quiere aplastarlo no y verónica pues es la que tiene la lana no y betty trata de de salvarlo haciendo colectas y este tipo de cosas pero toda la historia es pues un un rollo ahí muy divertido donde donde vemos el pleito y los diferentes matices que hay con los personajes y archi y torombolo ahí andan como de patiños de betty creo que es un cómic que sale de la narrativa normal de archi hasta me atreve a decir que sale de la narrativa normal de cualquier cómic porque hay momentos donde nos hablan directamente a los espectadores donde el perrito este hasta donde yo recuerdo no tenía tanto está como interacción en el antiguo cómic y ahora es como un house no de repente hay secciones donde te habla te cuenta entonces está padre porque es un cómic donde de repente te hacen sentir esto que no estás leyendo el cómic sino te están hablando a ti y eres parte de la historia y esto del muro lo que sí es que me pareció que es un al corte es este mucho texto diferencia de lo que teníamos antiguamente leído en archi son personajes más desarrollados en ese sentido se hablan mucho si la neta es que se está divertida la historia si bien tampoco es una historia que va a causar polémica oa por revolucionar algo eso es una entrega muy divertida de personajes muy establecidos que pues igual quien no los leyera no tienen ni idea quiénes son pero no no hace obvio nada más bien como que desarrolla lo que tiene que desarrollar y sabes que hay una historia detrás pero tampoco es necesario conocerla no sea que te va presentando ahí cómo son las interacciones entre los personajes cada personaje tiene bien definida su personalidad que eso está padre y pues en general se mueven bien a través de la historia son tres numeritos que que si bien si tiene mucho texto de repente se leen muy rápido son son muy fluidos y aparte pues bueno las páginas del señor hugh son increíbles es así como un regocijo estar pasando página tras página y antes de pasar al arte yo creo que es un buen homenaje son tres números que creo que es más que nada como dices no aportan no transforman el universo archi más bien es un homenaje es una adaptación o un intento decir como lo ve el autor obviamente pero como lo ve y aterrizado a un público nuevo porque efectivamente si te sientas a leer el archi clásico te das cuenta que te están hablando de una etapa de la historia desde la moda los los chistes la narrativa todo ya es muy antiguo muy cartoon hermoso bien trabajado pero ya es otra época de sentarte a leer un clásico y esto es un intento decir ok son los mismos personajes pero que hubiera pasado si los hubiéramos conocido pues en la época actual y lo que me llama mucho la atención y me gusta es como un dibujante que también dibuja mujeres si te llega a transmitir lo que siempre te imaginabas con dan de carlo no que eran mujeres muy bonitas y si llegas a ese punto dices wow siempre quise ver a estas chicas dibujadas cuando dibuja si eras un niño se supone por un niño un niño a mí me causa curiosidad porque yo pensé que los personajes archi era como estas marcas ya establecidas como un charlie brown como un este garfield que de alguna manera aunque se sigan produciendo tienes que mantener una línea como la línea de diseño establecida de yo siempre los vi así no entonces pues así fue hasta hace algunos años que justo creo que vendieron la compañía no 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 me molesta como esta onda de de que los hagan como actuales y que más bien los modifican o sea que tengan esa libertad de que se modifiquen dependiendo del equipo creativo eso está creo que es como un paso como como interesante no pero pues también siento que también pierdes como ese branding no como de sí porque pues yo creo que los que conocemos archi los conocemos por los dibujitos clásicos de como los hacían y entonces de pronto como que siento que es como estirar como para lados contrarios de bueno como le das los gustos de los que estaban acostumbrados a este archi y cómo puedes hacer que este concepto de lo que fue archi le atraiga a las nuevas generaciones no entonces estaría interesante ver pues al final como 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 se está respondiendo ahora sí que la marca o los personajes en ese sentido no creo que aparte del porque obvio pues no 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 pues apostarle nada más a una miniserie que hizo una un artista que es un genio no este lo que hace y ya más bien como como funciona archi en un mundo actual no el concepto y el mundo de archi en un mundo actual si te digo ya lleva varios años no no recuerdo en qué año comenzó todo esto no sé si fue que se vendió la compañía o qué pasó realmente porque tampoco pues vamos yo de chavito leí archi un tiempo y ya no o sea como que sí es es una etapa a mí nunca me atrapó la verdad a mí me gustó por el dibujo te digo me gustaba mucho cómo dibujaba dan de carlo y y comparado con con este john romita papá no 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 júnior este creo que dibujaban las mujeres más bonitas a mi parecer en ese momento entonces como que empecé a agarrar de ambos pero archi fue una etapa no así como que ah pues si están divertidos pero siempre lo mismo entonces ya ya lo veías y lo desechabas no no sé si eso fue lo que causó que no hubiera como lectores que lo siguieran años después como pasa con los superhéroes que creces y y pues bueno veías a batman onda de adam west y luego tienes el batman de frank miller y y pues bueno dice ok de esto me sigue gustando porque no es lo mismo no vamos creciendo todos juntos y con archi no fue así entonces lleva varios años que intentaron eso y empezó a salir los cómics ya con con nuevo dibujo con una nueva propuesta ya ya no el estilito trademark que tenía y sale la serie esta de riverdale que tratan de hacerla como un thriller no que creo que ya va en la tercera temporada es muy mala la serie pero es más como para teenagers tal cual ha tenido mucho éxito y le ha ido muy bien también con sabrina fue un exitazo ahí sí no sé pero no se me ha antojado ver sabrina la verdad creo que ha habido respuestas muy encontradas sí sí pero creo que es más bien creo que este es el cambio generacional de que creo que creo que a la gente que volvemos a lo mismo la gente nueva que no sabía qué pedo si le gusta si le gusta y los que ya estaban como casados con entonces sí que pues al final es eso yo ya no soy target entonces a mí no me gusta riverdale no pero entiendo que tiene valores de producción que si son aptos para el target real no entonces está re bien digo el indicio de que ahí la llevan es que existe como empresa archi imprimiéndose quiere decir que por lo menos les deja para seguir imprimiendo no yo también tendría mis dudas porque si detectó lo mismo que tú de garfield hemos visto horribles películas que como un niño o consumidor joven dices ojalá nunca habían hecho esto pero eso es mi perspectiva a lo mejor en ventas a las nuevas generaciones hacen que el producto salga a tablas o vaya una ganancia y creo que ese mismo problema con betty y verónica yo no sabría decir porque nunca fui fan si la misma gente que leyó lo consume ahora igual y no viendo yo creo que esto si va a nuevas generaciones y creo que si está cumpliendo su objetivo hasta donde he visto y esto desde betty verónica esta miniserie la verdad creo que cumple muy bien el objetivo porque es un artista clásico que lo que trata con muy buen humor todo el el es el repertorio si es la misma dinámica de lo antiguo más realmente los dibujos son magistrales y obviamente actualizados pero yo no sentí como un cambio como que realmente estuviera leyendo otra cosa pues no es así tiene sus diferencias pero si se nota que es un homenaje de la obra que ya conoce exacto exacto y te digo el dibujo clásico de hughes ayuda como a tener ese balance no si no porque hay celulares y hay un chorro de cosas modernas pero él le da ese toquecito antiguo es que las expresiones que maneja así son es un es un maestrazo si lo disfrutas mucho la verdad es que si se extraña que que haga más cómics en todos lados pues ahorita ya está muy activo porque si tuvo esa época en donde sólo hacía las portadas de wonder woman luego las de cat woman y hacía portadas en todo dc pero pues ya no hacía páginas no pero creo que su esposa ya le debe estar exigiendo que pues más gasto no así de oye pues ponte la pila su esposa su panza pues yo creo que ambas no y los fans y pues últimamente ha estado muy activo hizo hizo un cómic del capitán américa hizo este de los cuatro fantásticos permán también esta miniserie de betty verónica ya van dos números de superman de hecho el completo el de watchman en la miniserie de del doc manhattan manhattan también hizo un número de navidad de hell boy para entonces los últimos 34 años ya ha estado más activo y se agradece pues es que yo creo que está bien bonito lo que pasa es que la verdad es que su nivel de arte no creo que se haga no sea este wey si el promedio de páginas de una producción de dibujo de un cómic es de un día o sea yo creo que el nivel de trabajo que él tiene por muy que lo domine y muy que su estilo yo creo que no no cumple con ese estándar es que es medio huevas también entonces este no la verdad porque el cómic mensual de la liga de la justicia aunque no tenía el nivel que tiene ahora si estaba muy buen nivel y lo entregaba mes con mes pero por ejemplo con el sol a los tres mosqueteros que 20 años después no pero estaba igual de chavito cuando hizo lo de james artín que eran dos números y el primero lo entregó a tiempo y el segundo se tardó seis meses y también no es que digas hay no manches este está lleno de de demasiados detalles no la verdad es que pues si de repente es sabido que le echa medio la hueva ahorita si está trabajando mucho porque su su business principal es ir a convenciones porque además cobra una la nota por si es que por este acomodo en un nicho muy bueno que si que le da como suficiente aún así creo que no 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 es que sea necesariamente huevas es que tú ves sus sus páginas y de sus paneles no está que yo no creo que es que se resuelvan en en términos de diseño y exacto en términos de composición no creo que ya como salió o sea yo creo que el proceso creativo mental detrás del dibujo o sea yo creo que no 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 es espontáneo ni es así de o sea sí sí o sea ese es un trabajo digamos tras bambalinas no cuantificable no no medible y y este y este que toma más tiempo de lo normal no porque otra otra cosa más allá del estilo de por sí el estilo de realista que se maneja o yo o sea por ejemplo en mi caso para mí cuando hago las cosas rápido me salen por el instinto natural más grande más cartoon y para mí es más fácil y más rápido no bueno pues realmente no porque no no es lo que yo quisiera hacer realmente a mí me gustaría hacer un poquito como un híbrido como más este como realista pero estilizado ok pero por lo regular te agarran las prisas pues pues es que si es una chamba de estarle sobando y sobando y repasando y repasando y con reconstruyendo y reconstruyendo no entonces yo creo que en el caso de él debe ser como muy similar entonces y si eso le agregas en cómo pensar las las tomas este los encuadres la narrativa es eso es un chambón así de que no porque por muy huevón que seas de este es que es increíble que cada pinche página o sea sea una cosa increíble está muy cañón eso no no te sale a la primera de pronto sabes me encanta ver sus páginas y también me pone de malas al mismo tiempo o sea es imposible que salgan de bote pronto o sea y no hablo nada más en el sentido de sentarse en las horas nalgas que está dibujando como está la página sino más bien cómo le está pensando los encuadres la composición y todo eso debe ser un proceso creativo racional no de estar bocetando de estar planeando no que eso pues son un día dos días por página y lo ahora siéntate y dibuja todo eso que quisiste dibujar entonces este güey pues está hecho para hacer miniseries definitivamente en portadas porque por también pues son sus portadas son increíbles no el güey hace como 45 bocetos de la portada si hay eso y por los editores también porque además puedes percibir en sus portadas una historia hay un contexto no nada más es el fin si no es así que hago bonito y para la araña y haciendo una torcida ya o sea el güey si procura como contar una historia en una portada en una sola imagen entonces eso eso no se siente eso yo yo siento que no sale así de ya no o sea se me ocurre esto así en chinga o sea del güey si se debe sentar este debe tener un proceso creativo más delicado que la mayoría de los artistas yo creo que eso también lo vuelve muy lento puede ser porque esa es la diferencia de la diferencia entre porque a lo mejor por ejemplo la el trabajo de jim lee puede ser igual lo más meticuloso que el de adam hughes pero en términos del concepto no tiene ninguno no es un batman ahí que sacando el pecho o un superman sacando el pecho o una mujer maravilla sacando el pecho y hasta ahí llega la la creatividad de jim lee entonces quiere meter un chorro de cositas y llena de rayitas pero tú ves una portada de adam hughes y a lo mejor no ves más que un plano cerrado del de digo un lugar aún un close-up de la mano de spider-man y y ahora te cuenta o sea tu una historia en una imagen no entonces ahí está la diferencia yo siento desde porque uno es más lento y más rápido que el otro sea puede ser digo yo lo he visto en videos que filman en las convenciones y de verdad se me cae la baba al ver cómo resuelve la pose de una chava sin tener justo que hacer lo que yo tengo que hacer no así hago un boceto no no me gusta a ver hago otro no no me gusta a ver regreso al primero le borro tantito y si igual vuelvo como a definir a no pues entonces igual quedará así entonces hago dos bocetos chiquitos no y estoy como pensando cuál sería el mejor encuadre y todo y yo he visto cuando hace sus sus sketches sus comisiones en convenciones es así de se queda viendo tantito el papel no hace como unas unas cuantas líneas que son como ciertas partes del contorno de la chava y ya no ya tiene composición en donde hay un círculo por acá que va a ser el sol y un satélite por acá cayendo y entonces una montaña de fondo y empieza a bocetar y así de que pecs no en qué momento agarró esta composición tan chida no donde todo está balanceado en el mugre pin up no hay aparte tiene actitud no porque además le pone algún chistecito no si es el lara croft así de ahí este traje se me salió la bubi no como esto pero todo tiene todo tiene composición es así de no manches es odioso pasando el color a mí no me o sea no no creo que mate el dibujo magistral de hughes pero no me encantó o sea no sé no es de que esté mal hecho simplemente no me gusta creo que lo aplana mucho el dibujo pero de alguna forma les todo bien sin ningún problema lo que yo siento es que hubo se perdieron un poquito como en el concepto creo en el dibujo diseño no concepto me hace más de pensar cuando lo veo siento que estoy viendo un cómic deslavado como que se le acabó la de la tinta al tono que quisieron hacer un efecto como vintage demasiado otoñal digamos es que no no es que eso es en términos de la paleta de color yo no le doy problemas a la paleta de color como que quisieron hacer un estilo de irse con un concepto vintage de la imagen porque el outline que por lo regular nosotros lo consumimos como el negro ellos le metieron como esta especie como de sepia sí y entonces a eso lo sumado a la paleta de color que es deslavada como desaturada es realmente la paleta de adam hughes que más de saturar más que de saturaciones este es un tema de iluminación no se va hacia blancos no se va hacia grises sí entonces este lo pero está raro porque lo percibes más que como un concepto de color lo percibes más como un error de impresión ese es el problema y se vuelve como más contradictorio o más confuso porque luego de pronto los textos y vienen a negro no en los negros se ven como cafés y luego de pronto te meten colores como muy vivos de pronto te meten unos rojos que si brincan que existan súper sólidos que por ejemplo si hay un negro más negro y al mismo tiempo hay un negro que se volvió como gris entonces como que no lo marcharon bien ese pedo entonces hay páginas que si bien mantienen este concepto como del concepto sepia de cómic viejo pero hay unas páginas que se ven más deslavadas que otras no y si eso le sumas que los negros de los textos todos son este si son negros negros y luego pero por ejemplo en esta página si le dejamos rojos como a full si pero el magenta y a todo lo que dan entonces pero no es un concepto que mantengan ni en todo el cómic de que aunque los rojos iban a ser roja exacto porque aquí pues ella tendría que tener el mismo rojo es una página de anuncio una de cómo está coloreado lo de adame hughes y se nota la diferencia de de que no es una falla en el en el tóner si no 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 es a propósito pero pues creo que el propósito no estuvo también no lo lograron aterrizar no y lo por ejemplo los onomatopeyas pasa lo mismo yo creo que las onomatopeyas tendrían que entrar en el mismo tratamiento tratamiento de los textos y de que bueno todo lo que sea texto y conversación o o sonórico o cómo se puede decir sí pues sí lo que debemos entender como sonido como sonido tendría que tener la misma línea gráfica no estás tratando de comunicar eso siento que se perdieron un poquito entonces vuelve medio confuso sí porque justo la sonomatopeya las tratan como dibujo y le dan este deslavado a la tinta y al y al color también no siempre comparándolo con lo que hacen marvel que es casi la misma forma de entintar o que está poniendo hughes en esto de betty verónica porque se ve casi el mismo estilo como hasta lápiz no muy entintado aquí los colores pues usted de hecho es un planos no es la venta de color entonces pero en la misma lo que hicieron jugar es que en el con el tratamiento del online y por ejemplo de aquí qué diferencia si se llega a ver como estos toques que son de adams y se ve aquí también pero el color no lo logró entonces si el color no es este de hecho estaba pensando que es el mismo que luego jose villarubia seguro si es un europeo que también está haciendo cosas bien interesantes conmigo nada más es eso el color camino me no me encantó me hubiera gustado ver al clásico adam hughes más este flash y su estilo es 3d su estilo es más no es tan plano como dibujante pero bueno no afecta tanto a la historia también estaba riendo otra vez en lo que lo volví a leer no va persiguiendo betty a verónica y le dice detente con deja de correr con esas innecesarias piernas largas tiene muchos toques de veras de risa y no me acuerdo si ya existen estas versiones en español por bruguera no no es bruguera por fanini no no es para ni el que lo trajo en lo editorial no camite camite entonces porque he visto de camite cosas de archi pero pues no soy fan la verdad cuando voy no me no me fijo pero pues si está en español valdría la pena y seguramente las traducciones van a estar muy graciosas porque si este cómic está lleno de humor y vale mucho la pena si te ríes bastante sí y el arte de adam hughes es una maravilla yo compré estas versiones impresas porque yo en realidad lo había comprado en comics ology no esté ya la mayoría de mis cómics los compro digitales pero pues éste dije si no pues como que si vale la pena tener la portada que fue la que se agotó esa nada más la tendrían marcado que sea más una si no hubo ni una de las portadas de adam hughes pero todos tuvieron un chorro de portadas alternativas copilado que tenga no 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 han sacado estaría muy bueno si participaron artistas de pero de todo o sea desde caricaturistas por lo menos en el número uno fue un bombazo de más de 10 portadas en todos los números hay un chorro de portadas alternas el número uno trae una reimpresión de un archi clásico de dan de carlo ya los demás traen unos cómics como alternos de artistas modernos historias actuales de archi en la banda entonces yo creo que es un cómic fresco la verdad y si no conoces a archi nada más estos tres números de homenaje de adam hughes valen muchísimo la pena sí sí la verdad sí algo más que quieras decir ganduel pues no entonces vamos a las calificaciones como ven yo voy con un 9 porque es un gran trabajo te diviertes muchísimo y nada más ver los dibujos en este caso opacos de adam hughes aún así es una maravilla yo soy fanático que tienes en contra de la opaqués pues ves que le gusta todo brillosito a mí me gusta lo brillosito lo que tiene la cara con el color y las cachetadas brillosas es todo eso es las mujeres verdes tengo con una vez un gran trabajo está verde un gran trabajo lo cual es betty cual es verónica betty la güera y verónica es la de cabellón cuál es la rica y cuál es la pobre la verónica es la rica por eso te mandan a la tina por eso tengo mi chica aquí es dibujada magistralmente llena por un álex sabio que alias ariz mendi sí ya tiene como más de 10 lavadas en las que yo compré ya están agujeradas las dos me tanto compro más donde las compro dinos dónde porque las convenciones ahí pueden si llevo en alex ahí trae de éstos en la calificación yo le doy 5 porque la verdad yo no lo leí sin embargo este puesto lo que ha leído de lo de adam hughes este pues creo que está padre no este porque tiene esa onda como casual le da como ese lado casual y despreocupado y ordinario a todo lo que le hace a todo lo que sea no importa si son superhéroes no importa si son clásicos de este no como de este tipo y seguro y tiene como esa genialidad de estar esa como de comicidad de cosas que todos hemos vivido en algún momento no es como una comedia como de situación muy humanas muy vivencial de la vida real entonces este pero la verdad no lo he leído entonces no le puedo dar una calificación como tal 5 igual o sea yo le podría dar 10 nada más por el puro arte porque sin duda este adam hughes es uno de los grandes genios actuales del arte pues no nada más del cómic en el tipo yo creo que si quisiera pudiera hacer otras cosas pósteres para películas es un monstruo diseño de esculturas lo que fuera tiene todo exacto tiene quien tiene todo este entonces este pues sí podría ser el nuevo alfons mucca no son fácilmente podrías que podría ser lo que quisiera este le gusta en los cómics y si se ha mantenido nada más en el mundito a los cómics exacto no pero creo que es un artista muy completo muy versátil igual como dibuja como aplica color digitalmente o de manera tradicional el tipo es un genio no entonces yo sí se los recomiendo a los que no lo conozcan que buscan mucho su trabajo para sobre todo si quieren usarlo para aprenderle tenemos una revisión de nuestros libros para que lo puedan ver no si no han visto el canal la primera vez que lo ven pues hay un busquen ahí en los vídeos en atomic treasures y es un libro donde justo se ve lo que platicamos todo el proceso de bocetaje no es un artista que se siente a la primera y les hagan esas maravillas muy interés no tiene este entonces pues eso no suma en cuanto yo le pongo nueve también digo la historia no me parece chico este terrible tampoco es increíble pero está muy bien está muy divertida te ríes de todo el número y el arte pues no manches está cañón podría podría calificar porque esto sólo el arte ya no es que en contenido no es un artista que rompa paradigmas ni si no es un franquil y revolución es como entretenimiento puro exacto pero bien hecho pero bueno ajá exacto entonces este no es como es nadie que no 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 por eso es malo no tampoco no pretende ser este vanguardista de de generarte conceptos a replantear reflexiones no o sea su chamba no va por ahí no creo que es él es como un artista de entretenimiento de calidad más que más que de un artista de vanguardia exacto entonces presídense no yo creo cuál vale mucho la pena y muy bien pues ojalá les haya gustado ahí si lo si lo checan nos dicen ahí en los comentarios que les pareció y nos vemos en la próxima por gracias a todos por sintonizarnos y nos vemos en otro programa adiós chicos portense bien nos vemos